Y si tuvimos otro día al horno, la máxima estaba prevista en 39 grados para la jornada de hoy. La máxima más alta en lo que va ya del año 2023. Sin embargo, no se cumplió el pronóstico porque superamos los 39 grados allá por las 4 de la tarde. Y más allá de que digas qué calor que hace, me tomo algo fresco, me meto en una pileta, me voy al río, hago algo para paliarlo, muchos tuvieron que seguir trabajando a pesar de eso. Y en este tipo de trabajos, pleno cemento, pleno centro, con poco aire, poco verde. ¿Cómo es trabajar en una jornada de tanto calor y en este tipo de trabajos al aire libre? Salimos a la calle a preguntar. Arrancamos a las 8 de la mañana y nos retiramos a las 5 de la tarde. Bien, ¿y cómo es el corte? ¿Tienen algún corte? ¿Se refrescan en algún lado? Sí, al mediodía, a las 12 hasta la 1. Descansamos, tomamos agua y después seguimos. Y hay que venir preparado, tenemos con sombrero, con un atuendo que no dé tanto el sol o que se pueda soportar, bien como decía. Sí, es como te digo, uno que ya estamos acostumbrados y otro es la necesidad de hacerlo. El sombrero y los lentes no pueden faltar. Exacto, son dos cosas que nos ayudan mucho. Y hay que venir con ropa liviana, ropa clara, traer agua. Bueno, hay que venir preparado. Sí, traer mucho hielo. ¿Desde qué hora están trabajando? ¿A qué hora se van? ¿Tienen algún descanso? No, tenemos la necesidad, descansamos las 12 nosotros. ¿Tienen un ratito de descanso? Sí, 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 descansamos un rato. Nosotros trajimos botella, agua, gorra, lentes, camisa y vacatera nada más, no queda otra. ¿Desde qué hora están trabajando aquí? Después de las 3, no me acuerdo, por ahí. ¿Y hasta qué hora se quedan? Hasta que terminemos. Una hora más, dos horas más, seguro. Pero hay que venir preparados. Sí, sí, no queda otra. Gracias. Gracias. Gracias.